Aries, es una semanita para ver resultados, pero digamos que va a ser una semana muy productiva para ustedes, con buenas alternativas para el corazón. Para Tauro, son unos días medio de compás de espera, van a ver el resultado de cosas que están esperando de hace bastante tiempo, sorpresivamente lo van a ver en esta semana, así que atención. Geminianos, lo que habían pedido en el trabajo va a ser reconocido, es decir, ese reconocimiento que esperaban ustedes lo van a tener para Cáncer, medio que van a estar sensibles, medio que van a estar como desilusionados de algunas personas. Para Leo, van a tener una muy buena expectación planetaria, como para golpear puertas, para hacer llamados medio de esos que uno no se anima a hacer. Para Virgo, es una semana de reencuentro, son días en los que van a estar ocupados del corazón. Para Libra, hay un comienzo, van a tener como un cambio de actitud, más de compenetrarse, es una actitud más conciliadora, Librianos sensibles, así que adelante. Para Scorpio, van a estar como ocupados de la familia, a preparar el gasto porque se les viene a algunos escorpianos gastos extras. Para Sagitario, miren, yo diría que entre el 3, el 4 y el 5 proyecten y generen nuevas cosas, o sea, van a poder materializar nuevas cosas. Capricornianos, siguen con el son y el signo. Esta es una semana como para saldar las deudas y ahí recién van a ver como un respiro, van a venir novedades financieras interesantes para ustedes, cabritas. Para Acuario, miren, pueden haber mudanzas, cambios esta gente, algunas personas. Y para Pisces, esta es una semana para tener reservas en el plano familiar. Buena conversación en la parte laboral, piscianos con logros. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!